¡San de noche y nos damos, damos bienvenidos a este fantástico vlog super de Christmas que faltan muy pocos días para celebrar el Papa Noel y aquí en casa estamos todos super super emocionados primero Giselle y Claudio porque él y él, estos dos cascanoeces, están vigilando constantemente a veces le digo, tienes que acabarte el puré, la cama tienes que hacerla porque claro está él controlando todo el tema y familia os digo una cosa, si ponéis un vigilante todo un año yo creo que los niños se portarían super bien o sea que yo creo que estos los vamos a dejar todo el año, ¿qué os parece? muy buena idea, ¿eh? vale, segundo, tenemos aquí nuestra máquina de la garra que hace dos semanas que está apagada porque claro es que no tenemos enchufe aquí detrás, ¿veis? oh my god y claro como no tenemos enchufe pues no la podemos conectar y Giselle siempre está, eh papá encheca la máquina que quiero tirar una partida porque claro ya se ganan, por lo mejor, ehm, ehm, por la mañana ya hace la cama en vez de hacerla a lo mejor a mediodía, pues ella tiene un premio igual que Claudia pero Claudia no es tanto de máquina de garra, ella es más de un poco de chocolate ehm, bueno, cosillas de estas, entonces claro, llevamos dos semanas sin encender la máquina y están desesperadas, pero bueno, esta, ¿qué hace esta alfombra aquí? que no pega ni con cola, una alfombra, y aparte de tener la habitación abajo me están poniendo todas las cosas por aquí vale, aquí tenemos el super árbol de ellas, que es donde tenía aquí la máquina pero claro, está el árbol y... ¡buah! ¡buah! atención chicos, porque esto es una auténtica pasada cada vez que llegan del cole, lo primero que hacen es venir aquí y observar si ha cambiado algo que es como un pueblo, pero es que no ha cambiado nada todo está aquí tan tranquilo esperando que llegue el día de Christmas mirad que pedazo de árbol, este árbol sí que es grande oh my god vale, lo que os estaba diciendo que estábamos aquí en casa, porque veis como no hay nadie y de golpe se ha oído como un ruido y digo, ¿qué ha pasado? hemos venido aquí al árbol, porque ha venido desde aquí y hemos dicho, aquí está pasando algo y de golpe vemos que el duende mira, espera, espera, voy a apoyar esto por atrás mirad, atención, estábamos aquí, hemos visto el duende mirad el duende ¿qué tiene? ¿lo estáis viendo o no? y hemos dicho es como una carta pero nos hemos fijado y pone señoritas Giselle y Claudia y Tarte y hemos dicho, ¡no puede ser! digo, esto tiene que ser algo del Papa Noel o sea que, he dicho mire ya, ves volando a la puerta del cole para que las primeras que salgan sean Giselle y Claudia y que vengan volando porque esto significa algo o una de dos se están portando mal y les ha llegado un aviso del Papa Noel no creo, porque lo están haciendo fantástico y encima han sacado unas notas súper buenas si queréis ver las notas de Giselle y Claudia en el colegio británico a ver cómo les ha ido en estos siete meses dar un like, por favor y así me motivo más de hacerlo vale, después tenemos aquí a nuestra chica que no sé ella que es como una duende sí, porque lleva unas aves también pero quien se encarga de todas las cosas es él vale, pues entonces he pensado algo malo no puede ser o sea que tiene que ser o... algo del Papa Noel pero claro, digo no voy a abrirlo porque si pone señoritas Giselle y Claudia y Tarte nada más falta que la abra yo y no me llegue nada en mi cafetín porque mira está vacío oh my god no quiero quiero que me traigan algo me estoy portando este año súper, súper, súper bien vale pues claro estoy solo porque mire ella ha ido súper volando a buscar a Giselle y Claudia y nada más cuando llegue le diré chicas, quieto hay en el árbol una carta que ha traído elfo que la tiene sujetada a las manos yo no se la pienso coger es que es que da, da mire, mire voy a poner otra vez aquí para que lo veáis es que da un poco de mal rollo mira ¿lo veis o no? ¿veis? pone señoritas Giselle y Claudia y Tarte a ver para cogerlo como lo hacemos vale, bueno yo voy a esperar chicos y mientras voy a hacer un corte para ir más rápido va oh, oh, oh cuidao, cuidao, cuidao oh, oh, oh oh, oh, oh oh, oh, oh oh, 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 oh corre, vamos para arriba corre, vamos para arriba corre, corre, corre la clave se ha perdido en el bosque oh, oh, oh oh, oh mira yo que tengo corre podemos subir la cuesta vamos Claudia ya llegamos ella se está de arriba chicas ¿dónde está? Claudia, nos quedamos aquí cuidado cuidado a Claudia a Claudia ¿qué hay aquí? ¿qué pasa? ha pasado algo ¿qué? vení vení no me están guapas vení, vení vení ¿veis el árbol? ¡ah! 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 ¡pero! ¡es imposible! ¿cómo ha podido salir de este árbol tan cómodo? ¡cójela! ¡cójela! ¡no llego! ¡cójela! ¡no llego! ¡cójela! ¡cójela así ya! ¿quién la quiere coger? ¡yo! yo la cojo y la subo ¡yo! ¡que así me falta! ¡no llego! espera que me saco las zapatillas ¡yo! 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 A ver, subo a Alma Alma, a ver tu amigo ven ¡alma, la alma ha costumado! ¡alma! ¡ven! ¡y yo! ¡ay! ¡uy! ¡y yo, 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 yo! os vais a matar os matáis yo también he metido te has hecho daño sí, te has hecho daño un poquito ¿por qué ha pasado la alma? has puesto ¡ah! a ver, chicas tenemos que ¿quién la coge? ¡yo! 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 ¡pueda papel y tijera! ¡pueda papel y tijera! ¡pueda papel y tijera! ¡pueda papel y tijera! ¡ay! ¡ay! ¡la cuadria! dale un abrazo a tu hermana ¡vale, vale! ¡jajajajaja! una la coge quien la coge no la lee vale ¡yo! ¡yo se lee el ma! ¡no! ¡que te he dicho que tú la coge! ¡pues yo! a ver, a ver, a ver, a ver ¡pero que veis! es que pone... pone... pone algo ¡pone algo ahí! ¡viva! ¡pone algo! primero, antes de cogerlelo porque a lo mejor no es para ti ni para ella es para mí ¡sí, claro! bueno, no lo crees tú ¡es para las ratitas! a ver... ¡tres! a ver, a ver lo que pone ahí a ver... es que no llega tiene que ser más alto aquí pone que sale y queda hacia el cartel ¿sí? ¿llegas o no? ¿llegas? ¡ya! 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 a ver, a ver, a ver a ver, a ver estar dicen Claudia y Tarte ¡no! ¡ah! ¡wow! ¡hola! ¡yo la abro! pero venga, abre a ti venga, a ver, a ver pero sin romper sí puede ser ¿pero qué puede ser? ¿qué puede ser? ¡pero es que... ¡vamos, vamos! ¡pero abre! ¡aquí, por aquí! ¡por aquí, por aquí, por aquí! ¡por aquí, por aquí! ¡ayuda! ¡ayuda a romper nada! ¡oh, yo la abierto un poco! ¡por ahí! ¡ah! ¡ah! ¡ya está, ya está! ¡quí, no la rompas! a ver si pasa algo muy importante ¿qué es que no la rompas, eh? ¡ay, ay, ay! ¡qué pone, qué pone! ¡espera! ¡qué larga es! estamos un poco nerviosos, eh ¡qué es largo esto! queridas Giselle y Claudia sé... que... está... este... este año... ha... 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 sido... un... poquito... complicado... ¿por qué? cambiar... el... de... cole... de casa... de país... tanto... cambios... no... sé... fáciles... es verdad, es que... te habéis hecho un cambio muy grande... lo... habéis... habéis... hecho de... maravilloso... maravilla... maravilla... y esto... muy... pero... que... muy... orgulloso... ¿eso quién? ¡el papá Noel! ¡no! a... haber... sido... un... unas... niñas... tan... valientes... 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 os... invito... a... merendar... ¡ah! 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 ¡qué chingista! ¡Perdadón nos invita a merendar! a ver, sigue, 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 sigue... ¿a dónde? ¿y cuándo? a... ¿a dónde? a merendar... en... mi... 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 caba... ñaa... de... cariño... ¡una cabaña de cariño! ¡una cabaña de cariño! Un de... elfos... uno de mis elfos os... entre... est... estará... ¿os estará? espiad... esperando... esperándo... hija... Esperando, espiáneo Os está esperando ¿A qué hora? En esta lea Que venga Le cabina a las Siete y cinco Que son las cinco Venga, vámonos No puede ser, nos ha invitado Papá Noel No, no, no Santa Claus ¿Ha firmado Santa Claus y todo? Aquí No Es enorme Querida Giselle y Claudia Vamos, vamos Que son las cinco, el cuarto Venga, vamos Vamos, chicas Pero tendrás que ponerse de abrigo Poneros un abrigo que hace mucho feo Y de invierno porque es en la montaña Vamos, vamos a la cabaña del Papa Noel Vamos, vamos Hay que ponerse de invierno Yo voy tirando No puedo esperar Tenemos que colgar Esto en el árbol ¿No puedo comer uno? No Pero mira que tengo aquí ¿Eso merece el mío que puedo comer? No Me lo puedo comer ahora No Pues tenemos que irnos Que nos ha invitado Santa Claus Para una merienda Palma Vamos que me voy He dicho que me iba Pero me he esperado por vosotras O sea que dale caña Vamos Oh my god Están súper emocionadas chicos Vale, mientras me voy a comer Un caramelo de estos Y los gums de estos Que eran para ellas Anda Oh my god Oh Chicas ¿Dónde nos vamos? A Cali Lleve el Papa Noel ¿Dónde nos vámonos? Oh my god ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno a mí me gusta este Pero no me gusta ¿No te gusta? ¿No te gusta este? Sí Sí ¿Sí? Sí Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien Y aquí me abrazó ¿Qué tal? Bien Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo va eso de ser youtuber? Bien Porque las dos vamos, sois youtubers, ¿no? Sí Pues está listo y claro ¿Lo portáis bien en casa también? Sí Bueno, eso por esto también ¿Eh? Y os tenéis que seguir portando mucho, mi hijo A ver los vídeos que hacéis y eso Porque a ver, de youtuber Sé que son las ratitas, ¿no? Sí Sois dos ratitas Por eso llevas tú la nariz así ¿Eh? ¿Así os llamáis por youtuber? ¿Cómo os llamáis entonces? Las ratitas Las ratitas Muy bien Bueno, ¿me habéis traído la carta? No Porque se los dimos a los elfos Bueno, pues a mí me tendrías que explicar lo que queréis Yo sé Yo quiero un rebón Un poco rebón Ah, ¿y qué más? Y ya está ¿Ya está? ¿Y tú? Y ya está ¿Tú tienes otro rebón también? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Y qué más? Y ya está ¿Y ya está? ¿Sólo los bebés? Bueno, pues entonces hacemos una cosa Mira ¿Quién se pone aquí? ¿Quién se pone aquí? Aquí Arriba Una, dos y Arriba Venga, ahora tenéis que decir patata Patata Muy bien, chicas Adiós Gracias Igualmente Y seguir portándose también Y ya os seguiré yo por el youtuber, eh Gracias ¿Vale? Venga ¡Feliz Navidad! Eh, no sabemos si Alma Oh my God Es que mira, nos han dado un cascabel allí Y se le hemos puesto a Alma Para saber dónde está Aquí, aquí Alma Vamos Alma ¿Quién es Franco? Oh my God Bueno, yo quiero que veáis Es que claro, donde hemos estado emocionados Pizza Había ¿Qué más había? Patatas Había un montón de cosas Cosas dulces Pizzas Con un montón de cosas Y estamos Chuches de todo tipo Y estamos súper llenos Y atención lo que está Porque Giselle no es de picar estas cosas Y ella siempre cena Pepino Pero ella ha cenado Pepino Y franfuro a la vez Una mezcla explosiva Y maíz ¿Y Claudia? Leche Pero Me has robado la taza Mireia Luis Giselle Claudia Y Alma Ahora falta aquí el hámster Por el hámster Hace días que nos enseñamos el hámster Alma, no te pongas celosa No te pongas celosa ¿Dónde está la alma? A ver, el hámster no está ¿Dónde está la alma? Alma El hámster se ha quedado por ahí Se la llama a alguien Llámala Y se la llama Mira, mira, ya se mueve, ya se mueve Mira, hola Clara Clara Hola Estáis súper escondidilla ¿Qué pasa? Hola ¿Qué tal? Mira, chicos Oh my God ¿Qué tal? Hola Hola, ¿qué tal? Hola Hola Pues os vamos a poner la foto que nos hemos hecho Con Papa Noel Porque nos ha encantado mucho Y le he pedido yo una cosa Le he pedido una cosa para Santa Claus Que vais a alucinar Si me trae este regalo Creo que voy a ser el hombre más feliz del mundo Se lo he dicho a la oreja No lo puedo decir Si no, no se va a cumplir ¿Y qué le has pedido? ¿Tú qué te has pedido? Es que no hay queso Yo no he pedido nada ¿No? Claudia, ¿tú qué te has pedido? No Vamos La canción empieza Oh my God Alba, vamos Mátate Oh my God Mira, Claudia, ¿dónde está? Mira, Claudia 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 Ah Ah Es una arma que está haciendo guardia Con el cascanueces Alma, ¿se está apretando bien? Cascanueces Es que eres una elfa Sí, el elfa Es una 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 elfa Si, queréis ver El próximo vídeo van a ser los regalos Van a ser los regalos Mireia, van a ser los regalos De San Papa Noel Yo he pedido un regalo Que si lo veis Vais a moriros De la emoción Porque va a ser algo Increíble Que va a ser Para todos vosotros también ¿No? Es verdad O sea, que estén atentos En el próximo Vídeo Adiós, chicos Adiós 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 Gracias por ver el video.